¡Bien! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Ufé! ¡Jagurá! ¡Casi susunlo rosa! ¡Bye boss! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ambilante! ¡He he he! ¡He he he! ¡Data laratku! ¡Pintan lo! ¡Garbón! ¡Lajuda! 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 ¡Jangan! ¡Ipin! 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 ¡Kau tak apa-apa! ¡Aduh! ¡Así baik ada buku! ¡Kalau tak, bertambah sakit punggung apel! ¡He he he! ¡Ay ya! ¡Dua kali jatuh! ¡Ada sakit kah? ¡Mestilah sakit! Lain kali ya, buat kerja. ¡Jangan main-main! ¡Alah main sejap je! ¡Tu pun tak boleh! ¡Betul-betul-betul! ¡Tapa-tapa! ¡Sigalang cepat kemas! ¡Inni buku semua! ¡Kasih simpan dalam kotak! ¡Patutlah elok je kau duduk atas kotak ni! ¡Penuh dengan buku rupanya! ¡Pandaikan aku! ¡He he he! ¡He he he! ¡Bak pande! ¡Si kang-gang! ¡Wow! ¡Adi bukuan putih lah! ¡Pus in boots! ¡Jet and the pink stock! ¡Ush! ¡Naga laut kepala tujuh! ¡Fuh! ¡Macan setup je cerita-cerita ni! ¡Angkel! ¡Nak buat apa dulu buku-buku ni? ¡Kitar semula! ¡Sayangnya! ¡Buku-buku ni elok lagi! ¡Citorang nak! ¡Belih! ¡Nak baca! Boleh kan Angkel? Boleh eh? Boleh! Ambil semua pun boleh! Tapi kasih kemas dulu ah! Baik bos! ¡Buku-buku! 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 ¡Pakus sekali! Terima kasih ah! Tolong Uncle! Uncle! Terima kasih juga bagi kita dalam buku-buku tu! Hayah! Satu kotak penuh ah! Macam mana mau angkat balik? Hehehehe! Hehehe! Ha! 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 Zazalunggu! 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 Ha! Macam ni! Bawang peti bawang merah! Bapak pandi! Sangka Ancik dengan buaya! Sangka lembay! Eh! Buku apa ni? 3 hajat? Eh! Opin! Tengok buku 3 hajat ni! Kosong je! Takde cerita pun! Bacalah buku lain! Banyak tu! Ha! Kena sakit! Tak boleh! Pergilah ambik sendiri! Hmm.. Hmm.. Kau nak buku buku mana? Bumpu putih! Padahal tu! Tinggalkan lah! Haa! Buku ni nampak menarik! Akak pinjam. Pertua kejantikan orang dulu-dulu! Ya! Manalah tahu! Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Sebutkan tiga hajat, ia akan ditunaikan. ¿Tak percaya? Cubala. ¡Wah! ¡Buku hajat! ¿Hah? ¿Bien? ¿Puede percaya, Gu? ¡Kita cuba, ya! ¡Wahay, Buku hajat! ¡Hajat kami, ¿no? ¡Ayam, Gui! ¡Dua, tiga daun! ¡Tak ada apa-apa pun! ¡Yulah! ¡Yulah, Ipin! ¡Ipin, Ipin! ¡Nah, ayam goreng! ¡Aka aku bagi! ¡Ayam goreng! ¡Wah! ¡Ajit itu, terselai! ¡Buku ini memang agakit! ¡Minta ayam goreng! ¡Dapa ayam goreng! ¡Betul, betul! ¡Tiga hajat! ¡Maknanya, kita ada dua hajat lagi lah kan? ¡Ya! ¡Kala macam tu, aku nak minta! ¡Kuda! ¡Ist! ¡Kau ni! ¡Aku pula nak minta! ¡Sara, apa kau cekak! ¡Bagilah saya! ¡Ayam goreng! ¡Ayam goreng! ¡Aku! ¡Apa ni! ¡Dato! ¡Bukunya aku punya! ¡Aku yang boleh minta! ¡Akuna! ¡Akuna! Podet serba dengan alat kawalan jump! ¡Serba di angkasa melawan rapsak-sa! ¡Metrobot X! ¡Biiiibot! Wahai buku ajaib! Acaib aku nak... ¡Metrobot X! ¡Suscríbete al canal! 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 Fizi ya me ha dado. Yo me encontré en el pondón. ¿Quién está en el baile? ¿Quién está en el baile? ¿Quién está en el baile? Cuando estaba en el baile. ¡Aquí está en el baile. ¡Ah! 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 Ah! ¡Boto! Ayuyuyo. Toda la. ¡Banyak. ¡Bacoos! Datang tepat masanya. ¡Mari! ¡Mari rasa ini resepi baru ayam gole. ¡Y estimewa! ¡Barr! ¡Achó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bacu, mah! ¡Se puede no! ¡Sedapnya bau! ¡No, no hay! ¡No hay! ¡No hay! Música Música Ayam tu sedap sangat Sampai aku terlupakan robot tu Oh, jadi takde kena mengena lah Dengan buku ni Música Ipin! Ipin! Tolong akak jap! Kau minumlah dulu Jom Ya kak, dilatangi Música Buku tiga hajat? Música Eh? ¡Apulso! ¡Vale minta tres ajay! ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Máquina ayam golecí semelhante! ¡Assalamualaikum! ¡Eh! ¡Esana de aquí! ¡Pagos! ¡Mutu! ¡Apulso! 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 ¡Nanti kita makan ¡Apulso! 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 El Las ¿Cuál es Panatí? Dios ¿ كان? ¿Eso? ¡Las ¡Dá ¡Dá ¡Th嗎! ¡Pete ¡Dá ¡Dá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha hecho en el bárhado? Me voy a ir a la casa. ¿Opa, ¿no? ¿No se quedó? No, ¿no? ¿Opa, no se quedó? ¿No se quedó? ¿No se quedó? ¿Rof? ¿Telor de dónde está? ¿Opa, ¿opa? ¿Ya está comiendo todo el bárhado? ¿Hm? 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 Hei, Akak! Jangan tu te lampu lagi. Citaran akan tandas. Eish, betulah punya budak. Nah, ambillah. Mana opah? Dalam bilik. Tidur lagi kot? Aik, selalunya opah yang bangun dulu. Pergilah panggil. Ajak makan. Jom, Ipin. Jom. Haa, kenapa sedih? Opah mana? Opah kata. Opah, opah. Mari makan. Opah. Korang makanlah. Tak payah tinggal kat opah pun. Opah tak ada selera nak makan. Habislah korang. Opah dah merajuk. Nanti, opah lari ke batu belah, batu bertangkup. Dia cakap macam ni. Batu belah, batu bertangkup. Makanlah aku. Tangkuplah aku. Aku kebunan dan lukkan. Batu tu pun terus terbuka luas dan terus mengap opah. Iiiiiaaaaaa! Tahu takut? Opah, saya nak salam. Opah, orang minta maaf. Bukanlah pintu. Ipin, Ipin. Jangan kacau. Bapaknya, opah rehat. Dah, jangan nangis. Pising. Pergi sekolah. Nanti lambat. Tapi... Tuan... Tuan... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apá no quiero comer por que bye-bye! No quiere decir que no está por que tiene que ser mal. Eso es... ¿Puede que apá no quiero darles? ¿Puede que no quiero darles? ¿Puede que apá no quiero darles? ¿Puede que apá no quiero darles? ¿Puede que apá no quiero darles? ¡Apá! ¡Akak! ¡Sara! ¡Telor ikan! ¿Bien, akak dapat? ¡Belí de pasar! ¡Tapi... ¡Tapi sebenarnya Opáh no merajú, ¿verdad? ¡Akak está en el papáh! ¡Nos enseñan a los dos! ¡Lain vez, no se puede comer a los demás! ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!